Que bueno, que bueno, bueno lo que yo voy a contar Que bueno, que bueno, bueno y sepa como cambiar Para que no tenga penas, para que no sufra mas Hay que seguir el consejo que ahora lo voy a dar Me gusta bailar lambada, lo mismo yo bailo rap También me gusta el rock y sopa de caracol Me gusta bailar la salsa, el mambo y el cha-cha-cha También me gusta la cumbia, la rumba y el charlesón Movidito, movidito, el son que me gusta a mi Movidito, movidito, el son que me gusta a mi Movidito, movidito, el son que me gusta a mi Movidito, movidito, el son que me gusta a mi Me gusta bailar lambada, lo mismo yo bailo rap También me gusta el rock y sopa de caracol Me gusta bailar la salsa, el mambo y el cha-cha-cha También me gusta la cumbia, la rumba y el charleston Movidito, movidito, el son que me gusta a mí Movidito, movidito, el son que me gusta a mí Movidito, movidito, el son que me gusta a mí Movidito, movidito, el son que me gusta a mí Y dice, y dice Y esto se va hasta la Unión Americana Allá por Florida Y ahí le va mi tío Ney Y báilele, y báilele Y se fue y se fue